Muy buenos días. Feliz jueves a todos. ¿Cómo les va? Vamos a arrancar los mercados. Seguimos en la primera semana del año y obviamente estamos viendo movimientos bajistas. El Dow Jones, a diferencia de los demás, ha estado manteniéndose gracias a las empresas de energía a la subida del petróleo, pero las empresas de tecnología que han sido las que más subieron en el año, que subieron casi 44% el Nasdaq en el 2023. Han estado teniendo un muy mal comienzo para el 2024, pero pues así son las cosas. No se está esperando una corrección. No es una caída libre todavía. Estamos viendo simplemente una corrección por lo pronto. Muchas cosas pueden pasar. El día de ayer salieron las minutas del Fed. Estaban diciendo que simplemente no están viendo más bien. Ya llegamos a esos niveles de crédito restrictivo. Lo mismo que nos ha dicho Jerome Powell ya muchas veces. No es nada nuevo. Lo que sí es que vimos que no están todavía certeros de cuándo van a recortar tasas. Siguen diciendo que va a ser más largo y va a ser más tendido el tiempo de espera. Para recortar tasas tienen que ver efectos reales con la tendencia bajista de la inflación sin un repunte. Para poder hacer cualquier recorte de tasas. No quieren cometer los mismos errores que cometieron en 1970. Entonces, ahí vamos. Al final del día, los mercados estaban especulando que para marzo se iba a hacer recortes de tasas. Ya cambiaron de propuesta y ahora es para mayo. Mi opinión es que es para finales de año. Pero bueno, cada quien tiene su opinión ahí y pues nadie sabe lo que va a ser el Fed más que ellos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando con los mercados. Y arrancamos viendo que el Dow Jones está abajo .25%, el SP, digo, arriba, perdón, .24%, el SP500 abajo .03% nada más y el Nasdaq, como decía, es de las empresas tecnológicas, está bastante castigado abajo .44% en el premercado. El oro está subiendo .21% y el petróleo continúa su subida, está .6% arriba. Y vemos cuáles son las empresas que más están moviendo el premercado. Y arrancamos por Walgreens, las farmacias, que están arriba a 2% después de que reportaron ingresos el día de hoy, antes de la apertura y dijeron que están recortando su dividendo, pero superaron expectativas de ingresos y utilidades. Pero el dividendo se va a cortar a 25 centavos por acción de 48 centavos por acción, seguramente para utilizar ese dinero en la estructura de ciertas tiendas, seguridad y cosas así, porque al final del día es lo que estamos viendo. Después, APA, el productor de petróleo de la zona de Permian Base de Texas, acaba de decir que ofrecieron comprar Calum Petroleum, uno de sus competidores en la misma región, por 4.500 millones de dólares en puras acciones. ¿Por qué? En puras acciones, porque no tienen que dar, pueden emitir acciones y darles un stock swap, digamos, a Calum Petroleum y adquirir la empresa. Por ende, APA está bajo 5% y Calum Petroleum, por última, su última evaluación, digamos, de mercado, o sea, en lo que están evaluados en el mercado al miércoles, al cierre de ayer, era de 2.300 millones de dólares, así que es una utilidad de cerca 2.200 millones, casi al doble. Entonces, es un muy buen dio para Calum Petroleum, vamos a ver si ellos suben, pero solo están arriba 4% del premercado, lo cual está indicando que es muy probable que no pase esta compra, porque si fuera un poco más concreta, pues hubiera subido mínimo un 40, 50%, porque es casi 100% de utilidad lo que va a estar ofreciendo APA. Después, Eli Lilly, la farmacéutica, este jueves lanzó su sitio web para dejar que la gente pueda empezar a ordenar su medicamento de pérdida de peso, que es específicamente para la diabetes, pero es para pérdida de peso, que se llama Z-Bound y básicamente es un sitio web donde es una conferencia telefónica o más bien un Zoom, una videollamada con un doctor y te prescribe tu medicina para bajar de peso. Increíble, pero cierto, están arriba 1% en el día. Después, Apple está bajo 0.5% del premercado porque recibieron otra baja de calificación. Está a ver por parte de Piper Sandler, el analista, diciendo que la evaluación está bastante excesiva, que hay debilidades macros o se hace internacionales y que están esperando que tengan un ajuste de precio. Ya llevan 4% abajo esta semana. Vamos a ver qué tanto más puede caer Apple, pero están en una evaluación obviamente histórica. Entonces, pues debe haber una corrección ahí. Después, Yeti, la empresa de termos y hieleras y demás, están abajo 6% del premercado porque Canaccord Genuity, un analista, les bajó la calificación de comprar a Holt, diciendo que hay muchos otros, o sea, hay un rival que se llama Stanley, directo competidor de Yeti y al parecer está siendo muy agresivo en precios y demás y está bajándoles su utilidad, por lo cual, pues obviamente está cayendo Yeti 6%. Después, Calming Foods, que reportaron ayer después del cierre de mercados, los productores de huevos más grandes del país están abajo 4% después de que reportaron sus ingresos porque claramente los precios del huevo han estado cayendo. Sin embargo, sus ventas y sus utilidades están a la baja, pero su volumen en ventas va a la alza, que es algo que el director general estaba hablando bastante bien de, diciendo, bueno, nuestro enfoque sigue siendo en crecer en puntos de venta, en crecer en volumen. El precio del huevo es algo que ellos no pueden determinar y pues al final del día se tiene que enfocar en volumen. También anunciaron un dividendo de 11 centavos por acción. Y por último, Mobileye Global. Estos, no sé si recuerden, es la empresa que son sensores para los coches eléctricos para generar todo lo que es piloto automático. Estos sensores, esta empresa más bien la compró Intel en el 2015 por una barbaridad de dinero, no me acuerdo exactamente, creo que eran como 15 mil millones de dólares. Después hicieron una oferta inicial recientemente y operan como empresa pública, pero creo que el 80% de las acciones son de Intel. Pero bueno, cayeron 28% en el premercado porque reportaron sus estimados preliminares para el 2024. Fueron mucho menos de lo que estaban esperando, diciendo que los clientes están reduciendo sus órdenes para poder utilizar el inventario en exceso que ya tienen. Entonces, malas noticias para Mobileye. Creo que toda la producción de coches eléctricos está alentando un poco. Muchas empresas, específicamente Ford, están reduciendo sus inversiones. Es más, hasta Tesla está retrasando la planta en México y su inversión de mil millones de dólares ahí en Nuevo León, simplemente porque está viendo la baja en demanda de sus coches y no quiere seguir produciendo más y más, sabiendo que se van a quedar con ese inventario y eso es más peligroso que cualquier otra cosa. Y veo rápido, nada más que nos dice Bloomberg antes de que abran los mercados y pues nada, nada más que los mercados están bastante planos, building over, miedos de, vamos a ver, acá que nos dice, ah sí, el tema de las, de la Reserva Federal y las minutos del Fed, justamente platicamos de eso al principio de esto, más problemas en el Medio Oriente, problemas con las siete magníficas, o sea, Apple, Amazon, Microsoft, Alphabet, Meta, NVIDIA, etc. Están teniendo una mala semana y pues es parte de, o sea, no entiendo por qué estamos dando tanto, tanta, pues que nos está preocupando tanto que caigan 3, 5 por ciento estas empresas que llevan arriba 120 por ciento, 60 por ciento, 80 por ciento en un año, o sea, tenemos que calmar un poco las aguas porque todo el mundo ya se está apanicando y eso, pues, mete más miedo en el mercado y eso es peor para todos. Y vamos a ver aquí unas preguntas. Tú y Sal lo han comentado que creen que esta bajada de intereses y se llegará a dar de una bajada de tasas ficticias solo para maquillar la economía, pero sí obtenemos un crédito a 5 por ciento y luego vuelvan a subir a un 10 por ciento, logramos tener una notación menor al 5 por ciento, logramos en 5 o 6 años, logramos bajar las tasas de intereses, podemos refinanciar, logramos retorno de inversión en nuestras inversiones. Richard, el jugarle a las tasas y jugar con la Reserva Federal es un juego muy riesgoso, o sea, algunos fondos y es más, hasta bancos como Silicon Valley Bank quiebran gracias a este juego tan peligroso que pueden estar haciendo con básicamente jugar con la Reserva Federal de este, o sea, con las tasas de la Reserva Federal. Al final del día, si vas a estar buscando tomar un préstamo para hacer inversiones, recuerda que eso está aumentando el riesgo de tu inversión muchísimo más porque no nada más está la tasa de interés de tu préstamo que te está comiendo en tus utilidades de la posible inversión que vas a hacer, sino también tienes que repagar ese préstamo en un cierto determinado tiempo y muchas veces no sabes qué va a pasar. Entonces, eso es, o sea, si estás empezando a hacer eso, es una cosa. Si estás tomando un préstamo para refinanciar una casa o demás, todo depende de dónde vas a vivir y al final del día es tu línea de tiempo es lo que importa. Si vas a quedarte en esa casa por mucho tiempo, pues, o sea, puedes comprar el momento que sea porque al final sí, en un mediano plazo puedes refinanciar a una mejor tasa cuando veas que te convenga y que haya una oportunidad para hacerlo, pero mientras tanto, o sea, no creo que deberías de planear con eso y que sea una parte de tu decisión de compra porque si no, o sea, no sabes lo que va a pasar. Estás jugando con variables que no conoces y que no vas a poder controlar. Esa es mi opinión al respecto. Rafael, tienes 33% de tu portafolio en cash, por si se pone fea la cosa en estos momentos, ¿qué cantidad asignaría? Sí, eso es una muy buena opción. Siempre tener un poco más de efectivo para poder continuar invirtiendo, pase lo que pase el mercado. Es una gran estrategia. Así que, Rafael, es una buena estrategia tener un poco, o sea, nosotros justamente en el portafolio de los suscriptores. Vendimos varias posiciones a finales de año y sobre todo en posiciones del sector de tecnología, que eran las que más habían crecido y justamente estamos viendo esta corrección. Así que parece que tuvimos acertado ese movimiento y recapitalizas tu portafolio un poco, tienes más efectivo para seguir invirtiendo en nuevas cosas una vez que veas ciertas bajas y volver a entrar esas nuevas empresas. Las vendimos no porque ya no creemos que van a poder seguir siendo buenas inversiones en un futuro, sino que vimos un alza muy fuerte y dijimos, ok, en un momento cuando estén un poco más abajo, volvemos a invertir. Listo. Pero bueno, ya abrieron los mercados. Vamos a ver qué está pasando por acá. Vamos a ver. Rápido, ya abiertos. Vamos a ver. El Dow Jones continúa su subida. Está subiendo un poco más, 0.26%. El S&P 500 es completamente plano y el Nasdaq recupera un poco de sus pérdidas a solo 0.36% a la baja. El Russell 2000 está bajo 3.3%. Una caída brutal. Y el VIX solamente 0.43% a la alza. Y vamos a ver cuáles son las empresas más activas. Sí, Mobileye, justamente hablamos de ellos. En el premercado, 27% abajo. Marathon Digital, el minero de Bitcoin, abajo 1%. 1.7%. Tesla recuperando un poco de su caída de ayer de 4%. Está arriba 0.7%. Walgreens, están arriba 2% en el premercado y están abajo ya 8% en el mercado abierto. Amazon, está bajo 3%. Micron Technologies, 2% a la alza. Y para arriba, Quantum Escape Corporation. No sé exactamente qué haga, pero debe ser algo de computación cuántica. Está arriba 11.2%. Calum Petroleum, 5% arriba. Micron Technology, 2%. Antero Resources, New Oriental Education, 2.2%. Y para abajo, obviamente Mobileye. Evotech, Walgreens, APA, justamente los que van a comprar. Calum Petroleum, están abajo casi 6%. On Semiconductor, 4.7%. Y de semiconductores, las empresas de microchips están a la baja. Menos Micron Technologies. Ok. Y en tendencia, estamos viendo Rocket Companies y Eli Lilly, 1%. Ok. Pues nada, muy nuevo que estamos viendo. Todo lo vimos casi en el premercado, pero bueno. Un día interesante para estar viendo esto. ¿Cómo veo BYD para este año? Y, o sea, los veo muy bien. Justamente acabamos de hacer nuestra inversión en el grupo en BYD. Creo que van a seguir creciendo su crecimiento y su expansión agresiva. En Latinoamérica creo que les va a beneficiar bastante. ¿Qué porcentaje tengo en CETES en mi portafolio? En porcentajes es menos de 10%. Es como 6 o 7% por ahí invertido en CETES. Pero es una gran inversión. O sea, honestamente, como vi en Estados Unidos, no invierto tanto en CETES. Pero si viviera en México, sería mucha más parte de mi portafolio los CETES, honestamente. Estamos en Short QQQ y SP500. Patricio, esa es una gran idea. Y sobre todo a corto plazo. En las siguientes dos semanas creo que tendrías una buena utilidad. Si estás en corto del QQQ, hay un ETF literal que se llama SQQQ, que justamente hace eso, 3X. O sea, cada porciento que baja el Nasdaq, ganas 3% tú en utilidades. Entonces, es un ETF muy volátil. Por lo cual, obviamente, cada quien bajo su propio riesgo, analízalo y chécalo. Pero está bien interesante. Nuevamente, Ricardo, ¿qué pienso invertir en Pemex México? No se puede invertir en Pemex México. Me preguntaron esto ayer. No se puede. Pemex México es una empresa del gobierno. No hay inversiones en Pemex. ¿Es posible que aún se dé una ruptura del mercado? Ricardo, siempre es posible. O sea, el mercado es... O sea, no podemos predecir qué es lo que va a pasar. Y si algo terrible pasa, como una aseguradora, digamos, o la cartera perdida de ciertas empresas que están financiando deuda estudiantil, que tienen una cartera perdida brutal desde octubre, que se reiniciaron los pagos de deuda y demás, ahí es donde vamos a ver problemas serios. La intervención de gobierno es casi seguro que lo van a hacer, así que no sé hasta dónde llegaría ese problema, pero sin duda va a haber problemas en eso. Entonces, ¿qué sector se benefició en la caída del 2008? Inmediato ninguno. El mercado en general cayó, pero ¿qué sectores cayeron menos? El sector de comida, supermercados cayeron menos. El sector energético cayó bastante, pero fue uno de los que se recuperó más rápido. El sector de la banca fue el que más duro cayó y obviamente tardó más tiempo en recuperarse. El sector de los mineros también bajó bastante, pero se recuperaron muy bien, porque al final al reactivar la economía todos son paquetes de infraestructura, los gobiernos están invirtiendo para poder generar más empleo y demás, y eso es lo que genera eso. Ayer lo de SoFi fue corrección de mercado bajista, fue más del 10%. Lo de SoFi fue una baja de calificación que les hizo un analista y sobre reaccionó el mercado honestamente. Ayer cayeron 13% SoFi, el banco, la aplicación de inversión y también préstamos estudiantiles y demás. Y honestamente, a mí se me hizo un poco sorprendente esa caída simplemente por las condiciones de mercado que mantiene SoFi y que todos sus ejecutivos continúan comprando su acción. ¿Por qué le están comprando sus ejecutivos si no confían en que la empresa va creciendo? Ellos conocen más lo que está pasando en la empresa que nosotros, obviamente, son lo que le están manejando y si ellos están apostándole al futuro de la empresa, eso es un excelente señal. Prende focos cuando los directivos están vendiendo acciones y eso no es lo que está pasando en SoFi. Ah, ya. Chuy, gracias por la... Aquí están clarificando lo de las inversiones de Pemex. Chuy dice que nos preguntan sobre las inversiones de Pemex porque utilizaron inteligencia artificial para hacer un video del presidente López Obrador donde decían que podías invertir en Pemex, pero es una plataforma Ponzi, o sea, es fraude. Justamente le decía, no se puede, no inviertan, no se crean que pueden invertir en Pemex, no lo hagan. Vas a comprar opciones en SoFi como Nancy Pelosi. Y bueno, señores... ¿Aún creo algo en AMC, en GameStop, con los números de acciones en corto que tienen las empresas? No, o sea, yo honestamente no creo. AMC, siento que van a tener que reestructurar su negocio, van a tener que adaptarse a una nueva realidad. No creo que colapsen, o sea, no es una empresa que creo que se vayan a ir a cero porque el cine sigue siendo algo bastante común. No es el nivel de entretenimiento que era antes, así que ahí sí tendría un poco de cuidado, pero no creo que vayan a cero. GameStop, por el otro lado, ese sí tendría un poco de miedo porque al final del día todo lo que es videojuegos y demás se está digitalizando y ya no necesitas GameStop. Entonces es ahí donde creo que va a haber un cierre fuerte, sobre todo en retail, o sea, los minoristas específicamente GameStop. Y con eso los voy a dejar, señores. Muchísimas gracias por estar por acá. Gracias por acompañarme este jueves. Que tengan un excelente día. Nos vemos mañana para cerrar la semana. Cuídense mucho. Chao.